Nuevos regalos, más una nueva planta legendaria, le decimos adiós al hovercard, poniendo a prueba la nueva planta en los trades, nuevos muebles, y abriendo 20 nuevos míticos, todo eso lo verás aquí en, Gusto Juegos. Gracias Jorgito por la presentación, ahora si amigos pasemos a la nueva actualización de Adopt Me. ¿Qué tal amigos de Youtube? Hoy estamos aquí en Adopt Me, con una nueva actualización. Así es amigos, se trata del nuevo set de regalos, con mucha variedad de artículos nuevos, juguetitos o correas para conseguir. Pero en este cambio hay algo muy curioso. La razón es que no tenemos nuevo carro legendario, pero si llegó un nuevo accesorio nuevo legendario. Se trata de una nueva maceta de una planta, y esta se lo puede utilizar como un sombrero para ponérselo a la mascota. Pero hay algo triste amigos, es que esta maceta nueva, reemplaza al hovercard. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente disponíamos 4 carros legendarios, como el hovercard, la caja imaginaria, el coche ardilla y el dino car, pero todos de esos 4 coches, uno se fue, y es el hovercard, eso quiere decir que ya es un carro que puede elevarse su valor. O sea ahora los artículos legendarios que tendremos disponible, son la caja imaginaria, el coche ardilla, el dino car y la maceta de planta. Y su obtención de estos artículos legendarios, rotará en un tiempo de cambio de 7 días. Pero ahora pasemos a abrir los regalos a ver que nos sale xd. Muy bien amigos, ya estamos aquí, vamos a comprar unos cuantos, espero que me salga todos los artículos. Me compre unos 11 regalotes, chalees tan bien grandes estos regalos, ya me parezco a Sansón, bien fortachón por lo inmenso que es esta caja gigante xd. A ver que me sale en la primera, una bicicleta de una rueda, está muy bonito. A ver en la segunda, no puede ser amigos, me salió una manzanilla, esto me servirá para hacerme el té por las mañanas xd, oh oh espera, esto es un juguetito para la mascota, por poco me iba a hacer tecito de plástico xd. A ver en la tercera, lol, me salieron unos patines, me encanta. Otra vez los patines. A ver en la quinta, un globo con cabeza de gato. Un que interesante. Otros de estos patines, muy repetitivo xd. Oh oh me toco de estos satélites, está muy bueno. Otra cabeza de gato. Un ya como que tengo para hacerlo neón, ups es verdad esos solo son con los pets. Que bueno, esto no lo tengo. Buenísimo, estos patines no los tengo. Bueno amigos, ahora vamos a representar todos los artículos de los regalos nuevos. Primero empezaremos con la categoría común. Venus mosca trampa. Este juguete es de categoría común, es un simple sonajero, pero está muy bonito. Cactus plus y emasticar juguete. Este juguetito es para la mascota, es un simple cactus aunque sin espinas, porque si tendría espinas mi pet tendría lengua de erizo xd. La verdad está muy bonito, hasta me gustaría que saquen una pet cactus. Disco de vuelo galaxia. Este juguetito es un disco con temática espacial, en cual es para el pet. Lo lanzas y el pet irá corriendo en su búsqueda, muy bonito. Muy bien amigos ya terminamos de ver los 3 artículos de categoría común, ahora veamos los 4 artículos de categoría no común. Gancho de grapelo de cohete. Esta herramienta es una pistola cohete, en cual nos servirá para desplazarnos por todo el lugar. Si disparamos a un sitio donde queremos llegar, esta arma lanzará un cordón, así al estilo soga de batman, y una vez que enganche a un lugar, nos desplazaremos hacia ese sitio, está muy interesante. Globo satélite. Este globito satélite, sirve para dar saltos muy altos, está muy bonito. Princesa mágica masticar juguete. Este es un juguete para el pet. Lo lanzas y el pet irá y lo tomará. Disco volador de margarita. Este disco volador es un juguete para el pet. Lo lanzas y el pet irá para atraparlo. Ahora pasemos a mencionar los artículos de categoría rara, que son 5. Globo de gato rosa. Este globito es de gato y nos hará saltar alto. Correa de princesa mágica. Esta es una correa para el pet. Pero como se lo usa esta correa? Esta se lo saca y lo primero que hay que hacer es presionar para que tire el cordón como una correa para pasear al pet. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no sale la soga? Oh debe ser porque no hice dormir al pet, ya que tiene sueño y no se puede hacerlo pasear. Muy bien amiguitos, regresamos enseguida. Ya hicimos dormir al pet, me imagino que ahora si debe funcionar. Espera, ¿qué? Aaaaaah, ¿por qué esta cosa no funciona? A ver si funciona con la correa de perro. Um con esta si funciona todo bien, no puede ser amigos acabamos de descubrir un error de la correa de princesa mágica, espero que pronto lo arreglen. Rosa Pogo. Este Rosa Pogo es un juguete para movilizarse pero en saltos xd. Está muy bonito. Patines de cohete. Estos son unos simples patines. Con esto patines se podrá desplazar por todos los lugares e incluso dentro del agua. Gancho de lucha de cactus. Este gancho de cactus, es una pistola que dispara una soga y puedes moverte hasta ese sitio en cual llegó la parte del gancho, la verdad está muy bueno. Aunque tengan cuidado porque tiene espinas xd. Muy bien, ya terminamos la categoría rara, ahora pasemos a representar los 4 artículos de categoría ultra rara. Hélice galaxia. Este hélice galaxia es una hélice y su uso es para levitar. Así es amigos, si hacen clic empezarán a levitar hasta lo más alto, hasta podrás llegar más allá del cielo. Al menos que presiones donde la cruz y caerás hacia el suelo. Está muy bueno, además que brilla en la noche. Patines de rodillos motorizados. Estos patines es de categoría ultra rara, sirve para podernos desplazarnos por todo el lugar, aunque está más bonito. Princesa mágica unicicle. Este artículo es un vehículo. Sus características es que es como una bicicleta pero con una sola rueda. La verdad andar con estos vehículos me daría miedo, ya que me caído xd, pero está bonito es de color rosa, se parece al día de San Valentín. Cochecito lunar. Este cochecito lunar es un carrito de bebé o también puede ser utilizado para la mascota. La verdad este carrito está muy bonito, además que en la noche brilla, eso es lo que me gusta. Muy bien amigos, con esto terminamos la categoría ultra rara, pasemos a lo último que nos falta representar, el único artículo legendario. Sombrero de flor creciente. Este sombrero es un artículo de categoría legendaria. Su peculiaridad es única, ya que además de ser un simple sombrero, tiene una única animación, ya que cuando lo ponemos a la mascota, al inicio solo se verá la tierra. Pero después irá viéndose las raíces hasta ver finalmente la flor. La verdad es un detalle muy bonito. Pero mejor lo probaremos en mi fénix, ya que en el dodo, no se ve bien porque le tapa el cartel de junior. Lol, en mi fénix no se ve casi nada, apenitas se ve un poquito, parece un granito xd. Bueno amigos al final en los regalos, no me salió el artículo legendario, pero se lo pedí prestado a una amiga, pero al final se lo termine tradeando por una pet montable. Así que ahora vamos a ponerlo a prueba en los trades, a ver que me ofrecen por esta flor. Así es amigos, vamos a ver que tal valioso es el sombrero de flor creciente. ¡Gracias! 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 Dos mil años más tarde. 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 Que bueno amigos, al final pensé que mis trades iba a ser todo un chiste, pero lo termine tradeando por un dragón dorado sin pociones. La verdad no me ha ido tan mal xd. Bueno amigos, les quiero mostrar los nuevos muebles de decoración para las casas, adopt me agrego unos cuantos, así que vamos a descubrirlos. Son unos tres cubitos para adornar, wow está muy lindo. Después están unas lamparitas de todo tipo, además hay hasta un escenario para hacer la pasarela, está muy bonito. Pero como que a esta tabla le hace falta algo humo, creo que le agregaré una nube. Listo, para que prueban la pasarela xd. Después está este espejo gigante creo, y hay un arco iris. Vamos a probar el arco iris, a ver que tal queda. Amigos, el arco iris está muy hermoso, ya me imagino que esto en la noche brilla muy fuerte, para que en Halloween los fantasmas se espanten xd. Bueno amigos, dejen en sus comentarios que les pareció los regalos, los tradeos y las nuevas decoraciones de los muebles. La verdad a mi me encantó, aunque me di cuenta que en estos nuevos regalos adopt me, no ha puesto ningún tipo de muñequitos de peluche, y sería la primera vez que adopt me no agrega peluches en una actualización de regalos. Ya que antes, en el 2019 todo eran peluches, eso estaba bueno. Y eso que yo deseaba que agregará un sasquats de peluche carita triste. Pero bueno, ya fue xd. Amigos y ahora vamos a despedir este video con un abriendo 20 huevos místicos, ups digo míticos xd. Dejen en sus comentarios, como se dice, místicos o míticos, ya me ha pasado muchas veces que solía decir huevo místicos. Pero bueno, pasemos a abrir los huevos. ¡Gracias! 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 When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be What I have around me means nothing to me if I can't share it with you Walking through all the dust, emories in frame A past we simply left me But I don't close the door Waiting the chance for when we'll be back again You make me feel so crazy, still in love with you You make me feel amazing when I'm next to you You make me feel so crazy, my heart breaks for you Can't help but know what I want to live in love with you You make me feel so crazy, still in love with you You make me feel so crazy, still in love with you You make me feel so crazy, still in love with you You make me feel so crazy, still in love with you Gracias por ver el video.